... ... ...dilminación del dramático trabajo de la investigación de nuestra reportera Diana Montaño en la frontera entre México y Estados Unidos en un punto clave. Mientras Ciudad Juárez en México acapara titulares a causa de la violencia que se vive día a día, su vecina del norte, El Paso, Texas, se mantiene como una de las ciudades más seguras en los Estados Unidos. Las estructuras policíacas y de gobierno en Estados Unidos, en México, a todos los niveles, están llenas de corrupción. El muro fronterizo y la extrema vigilancia parecieran de alguna forma contribuir a que en el lado americano los grupos delictivos de Juárez no causen problema, tal como nos explica Lorraine Wordy, miembro de la Cámara de Comercio Hispana de El Paso, Texas. Los problemas que ha tenido México se han quedado allá, no han necesariamente pasado para acá. El Paso no solo ofrece seguridad. A pesar de la crisis, se mantiene como una de las ciudades de mayor crecimiento económico en el país. En parte, irónicamente, gracias a la violencia que impera en el otro lado y que ha llevado a muchos de sus habitantes a cambiar su residencia sin temer otros retos. Los inmigrantes hispanos no eran tan bien recibidos. Había discriminación. Leo Durán pertenece a una generación de mexicanos que lucharon por hacer del paso su tierra, ayudando a convertirla en un lugar de plenas oportunidades. Aquí estamos para hablar de esta famosa historia de tener un restaurante, un negocio que tiene 84 años aquí en el área del paso. Creo que somos el restaurante más viejo aquí. La prosperidad de la comunidad ha sido muy grande. Ha sido una influencia muy positiva porque el crecimiento aquí lo ha notado la comunidad del paso. Y además de eso, los mexicanos que han venido, creo yo, que posiblemente por la seguridad de esta ciudad a comparación de la de ellas. Y aunque las políticas migratorias y la narcoviolencia han separado a cientos de familias que encuentran refugio en el paso, siempre consiguen formas de seguir en contacto con sus seres queridos a lo largo de la frontera. Para mucha gente que dejó México, este lugar en el paso, Texas, significa la única posibilidad de saludar a sus parientes que viven en Ciudad Juárez, aunque sea a través de este muro fronterizo. A través de la malla, el saludo cordial, el roce de los dedos, la sonrisa de estos niños nos hablan de que aún existe la posibilidad de un futuro mejor, de una ciudad Juárez sin violencia, de un paso, Texas, amigo, de una convivencia que hermana los dos lados de la frontera. Primera categoría, el trabajo de Diana Montaño en esa zona fronteriza.